Es un equipo que trata de atacar con mucha gente, tiene los dos marcadores de punta que pasan mucho al ataque, los dos volantes centrales juegan bien los dos, así que calculo que va a ser realmente un partido interesante ante el sábado, dos equipos que van a salir a buscarlo, a ganarlo, así que ojalá que podamos estar lo suficientemente sólidos y bien para atacarlos. Patón, aquí, buen día, estamos en vivo para Sportia. ¿Tenés la confirmación del equipo? ¿Pensaste en algunas variantes para el sábado ante Independiente? Con respecto al último, sí. A ver, probé varias cosas, pero al principio jugamos con Torrico, jugó Bufarini más, jugaron Seto y Caruso adentro, jugaron Ortigosa-Mercier, jugaron después Villalba, Romagnoli, Blanco y Matos, pero después, bueno, después lo hice entrar a Musi, lo probé con Cauteruccio, probé también con Catalán, así que mañana lo voy a definir. Vamos a ver después de la práctica de hoy cómo se recupera Ortigosa, a ver si está bien para empezar. Una lástima que Enzo se volvió a resentir de la lesión que tenía, esperemos que no lo retrase mucho. Conocemos tu forma de pensar con respecto al fútbol, a cómo lo sentís, pero viene un técnico que daría la sensación, es la antítesis a lo tuyo. ¿Hay un choque de estilos el sábado acá? No, no lo tomo así. Es un problema de ustedes ese, no mío. Buen día, Patón, estamos en vivo para Central Fox. Quiero hacerte dos preguntas, la primera recién mencionaste de que jugó poco más de media hora en la práctica de fútbol Ortigosa, preguntarte cómo lo viste, más allá de qué vas a esperar por una cuestión física a la evolución y cómo va a estar mañana, y preguntarte si sentís en el ambiente popular que muchos quieren cambiarte la forma que vos tenés para plantear los partidos. Ortigosa hizo una buena práctica, realmente lo vi bastante bien, vamos a ver cómo se recupera, cómo está, hizo media hora bastante intensa, que era lo que queríamos, y mañana vamos a decidir en cuándo está. En cuanto al otro, es una opinión muy futbolera la tuya, normal, el mes al café y todo lo demás. A esta altura de mi vida, cambiar yo, menos mi forma de pensar. Yo he cambiado muchísimo mis formas de encarar algunos partidos desde que estoy acá en San Lorenzo, y ellos tienen que ver con los momentos del equipo, con situaciones que van pasando, con la llegada de algunos jugadores que entran al equipo o no, pero después la forma de pensar que tengo es una, que me ha llevado muchísimos años esa formación, en la cual estoy aquí parado frente a ustedes gracias a eso. Patón, el Independiente. Del otro lado vas a tener a Albertengo, que es un jugador que en su momento lo quiso San Lorenzo, te quería preguntar, digamos, viene teniendo un buen torneo, si hay que prestarle una atención especial por cómo se va a hacer el juego independiente, sobre todo a la hora de definir las jugadas. Es un jugador peligroso, pero hay que prestarle la misma atención que tratamos de prestarle a todos los delanteros que enfrentábamos. El otro día con River, enfrentamos dos puntas también, y cada vez que nos toca enfrentar, siempre los delanteros en el fútbol argentino son peligrosos, y obviamente que hay que tener cuidado, un jugador que viene en racha, aparte, y está bien, pero también tiene otros puntos también interesantes, independientes.